¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Fuiste mujer, Isabel, Isabel, lo que yo daría por tenerte otra vez. Duró un poco tiempo, quién sabe por qué, abriste tus alas cuando probaste la miel. Sin querer o queriendo te llevaste mi fe y mi orgullo te llora donde quiera que estés, Isabel, Isabel, tú que en mis brazos fuiste mujer, Isabel, Isabel, lo que yo daría por tenerte otra vez. Isabel, 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 en mis brazos fuiste mujer, Isabel, Isabel, lo que yo daría por tenerte otra vez.